Si Willy Wonka fuese un icono de la moda, en definitiva se vestiría como Timothy Chalamet. Yo soy Andrea Cáceres, periodista de RPP, y esto es Mucha Moda. Vamos a empezar el programa hablando del actor millennial que puede ser considerado un icono de la moda. Estamos hablando de nada más y nada menos que Timothy Chalamet, el actor que protagoniza la película Wonka. La premiere de esta película se realizó hace unos días en Londres y el actor, en definitiva, ha causado sensación en redes sociales por los atuendos que ha lucido en estas premieres. El estreno de Wonka está a la vuelta de la esquina. Estamos muy ansiosos de ver el estreno de esta película que lleva a Timothy Chalamet a interpretar al famoso ilusionista que se convierte en un gran maestro chocolatero. Las expectativas con esta película son muy altas, ya que estamos muy ansiosos de ver a este joven actor interpretar a Willy Wonka, papel que en su momento lo tuvieron Jim Wilder y Johnny Depp. Lo que nos invita a hablar de este joven millennial y su papel en la película Wonka son los atuendos que lució en la premiere que se realizó en Londres. El primer atuendo que causó sensación se trata de dos piezas de Alexander McQueen, que bien podría considerarse como una reinterpretación actual del clásico frac. La pieza estrella de este conjunto es el saco que cuenta con volantes en la parte trasera. Esta pieza tranquilamente pudo haber salido del mundo de fantasía de Wonka. Para complementar este atuendo, Chalamet decidió utilizar unas botas de caña alta de color negra, unas gafas a juego y también joyería de la marca Cartier. Ahora hablemos del segundo atuendo que podría considerarse la versión más sofisticada de Wonka. Este atuendo fue usado para la premiere en Londres que se llevó a cabo en el Royal Festival Hall. En este punto de encuentro, el actor lució un traje de terciopelo de la firma Tom Ford. El fit de este traje estuvo impecable. El color es una mezcla de morado que podría parecer también a un color chicle. Chalamet combinó este traje con un collar a juego en el que él mismo tuvo la oportunidad de intervenirlo junto con la marca Cartier. En las imágenes pueden ver a detalle este collar que asemeja mucho a los dulces y la fantasía que se puede apreciar en la película Wonka. Hay que mencionar que el actor intervino esta joya junto con la marca Cartier. Bueno, el resultado es delicioso. Estamos muy ansiosos de ver los próximos atuendos que va a lucir Timothy, ya que él ha escalado rápidamente y se está convirtiendo en un icono de la moda. ¿Qué les ha parecido estos dos looks? ¿Tienen alguno que sea su preferido? ¿Se declaran fan de Timothy Chalamet? Déjenos aquí en los comentarios. Ahora quiero hablar de una exposición que se lleva a cabo en Madrid, en el Museo del Traje específicamente. Se llama Jeans de la Calle al Ritz. Ya hemos hablado antes de los jeans y de la tela denim en este programa. Y somos muy conscientes de que estos materiales son los elementos más universales de la moda contemporánea. Principalmente desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad. Las variaciones en cuanto a forma, textiles y símbolos se van a apreciar en esta exposición Jeans de la Calle al Ritz. Que como ya lo mencioné, se exhibe en el Museo del Traje en Madrid. La exposición está disponible y se va a extender hasta el 17 de marzo del próximo año. El ingreso es totalmente gratuito. Esta muestra realiza un recorrido por la historia del tejido vaquero. Desde sus orígenes como material desde los siglos XVII y XVIII hasta el nacimiento de los primeros vaqueros en el siglo XIX. También se abordará su expansión a partir del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Además, en esta muestra vamos a conocer el recorrido del yin a través de esta prenda como símbolo de masculinidad primero y después como símbolo de empoderamiento femenino. También podremos apreciar cómo esta prenda se difundió a través del cine, la música y los movimientos urbanos para llegar a su uso universal. Por último, algo que hay que destacar es que también vamos a conocer cómo grandes diseñadores se apropian de esta tela para crear nuevos diseños. Y bueno, una reinterpretación básicamente del yin. Me parece increíble cómo una pieza puede transcender y transformarse y ser también inspiración para nuevas generaciones quienes buscan constantemente reinterpretarlas. Esta exhibición es una oportunidad para todos los amantes de la industria de la moda que desean conocer pequeños detalles de grandes piezas que han trascendido a lo largo de la historia. Ahora vamos a entrar a un plano local y estoy muy contenta de anunciar que la diseñadora peruana Jessica Buttrich acaba de lanzar dos colecciones nuevas para cerrar este año 2023. Como ya lo mencionamos, la diseñadora peruana se reinventa constantemente. A lo largo del año hemos podido presenciar en este programa varias de sus nuevas colecciones. En todo este tiempo hemos podido apreciar cómo su universo se expande y la diseñadora ha creado nuevos zapatos y nuevos accesorios, muchos de ellos en colaboración con grandes marcas como Disney. Y para cerrar este año, Buttrich ha lanzado dos nuevas colecciones. La primera se llama Ribera. Y tenemos un adelanto especial de la que sería su última colección para este año, que es una colaboración con la marca londinense Smiley. Hablemos de Ribera. El primer capítulo de esta colección ya ha sido lanzado y está disponible en las tiendas de Buttrich. Se trata de una serie de sandalias y accesorios muy coloridos donde priman las rayas. Y el mensaje detrás de esta colección es de disfrutar el placer de no hacer absolutamente nada, salvo llevar puestos unos Buttrich. Veo esta nueva colección de Jessica Buttrich y automáticamente pienso en la actriz Jennifer Coolidge. Y sobre todo en el personaje que interpreta en la serie The White Lotus. Ella representa el estilo sofisticado que todos quisiéramos tener en el día a día. Hay que destacar que los zapatos de esta nueva colección cuentan con tela estampada, lazos Oversight, tacos delicados con líneas doradas en relieve de cuero. Hay mucha atención en los detalles, algo característico en la marca Buttrich. Pero eso no es todo. Esta colección tendrá un segundo y tercer capítulo. La segunda parte de esta colección será revelada el próximo 15 de diciembre. Allí podremos apreciar los nuevos pumps y las nuevas plataformas que se verán en Rivera. Y por último, Buttrich Rivera cerrará la colección con sus famosos bolsos de playa, estos maxi bolsos que destacan por ser una explosión de color. Esta es una colección para soñar con un verano interminable. Ahora hablemos de la colaboración de Buttrich con la marca Smiley. La reconocida marca londinense se caracteriza por ser literalmente una carita feliz. Todavía no tenemos muchos detalles de esta colección que va a ser revelada el primero de diciembre. Pero nos adelantan desde las oficinas de Buttrich que va a ser muy divertida y van a primar los colores lila y rosados. Esta nueva colección podrá verse los días 1, 2 y 3 de diciembre en las tiendas de Buttrich. Se realizará un pop-up lúdico donde todos están completamente invitados para conocer esta nueva colección. Quiero hablar de otra exposición, pero aquí en Lima, específicamente en K-Concept Store. El espacio de moda y cultura alista Sobreficciones, la nueva muestra de fotografías de Daniela Mutini. Se trata de la primera muestra individual de la fotógrafa peruana que reside en Madrid. Sobreficciones no pretende capturar algo que tranquilamente se podría encontrar mientras uno camina por la calle. Por el contrario, las fotografías que se verán en esta exhibición pertenecen a otro universo, escapan de lo ordinario por completo. Y es más, como si se estuviese entrando en una especie de juego. Las fotografías que se podrán ver en Sobreficciones son una especie de realismo mágico, pues si bien cuentan con algunos elementos cotidianos, han sido puestos en escena con seres excelsos. Solo podemos adelantar algunas de las fotografías que se verán en la muestra, pero todos están invitados a visitar esta exposición en K-Concept Store de Barranco desde el 8 hasta el 14 de diciembre. El horario es de 1 de la tarde a 7 de la noche y el ingreso es totalmente gratuito. Aprovechemos la oportunidad que tenemos aquí en Lima de visitar nuevos espacios donde converge la moda, la cultura y el arte. Estamos llegando a la parte final del programa, pero no nos vamos a ir sin antes presentar al emprendimiento de la semana. Vamos a ver de qué se trata. Quiero hablar de Dispar, el emprendimiento de Bianca Benavides, quien comenzó a notar sus imperfecciones al momento de coser y las aprovechó para crear algo realmente extraordinario. Ella se dio cuenta que cuando cosía una prenda, por un lado le salía totalmente bien, pero por el otro le salía diferente. No podían ser iguales. Al notar esto, Bianca abrazó lo que podría ser llamada una imperfección y la hizo suya con su marca Dispar, que es una moda dispareja. Dispar cuenta con una primera colección que se llama Estelar, conformadas por prendas y accesorios de denim reciclado. ¿Cómo surge esta marca? Bueno, desde que era pequeña, Bianca solía ver a su abuela y a su bisabuela tejer. Por eso es que a ella le gustan mucho los accesorios tejidos a mano. En Dispar se reutiliza el 50% de la merma de sus producciones para crear accesorios tejidos. Y estos son elaborados por su abuela. El otro 50% de la merma se utiliza para crear prendas totalmente diferentes, como corsets, para que cuando una persona lo use se sienta completamente diferente y único. Aquí pueden ver más imágenes de toda la colección. Los invitamos a seguir a Bianca Benavides en sus redes sociales como Dispar y conocer más sobre esta propuesta Upcycling. La tela denim, que también se utiliza, me parece súper importante destacar porque trasciende, como ya lo mencionamos, al inicio de este programa. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este programa. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle like a este video de mucha moda. Conmigo será hasta la próxima semana. ¡Chau!